nosotros en otros Ateneos también. Así que bueno, vamos a dar comienzo queriendo presentarnos también a los protagonistas en realidad la residencia de Neonatología ahí la ven a Yamila de Caucota que es la que nos va a hablar sobre los casos clínicos de luz congénita acompañada por su instructora y jefa de residentes. La instructora, la doctora Fanny Jerónimo y la jefa de residentes, Antonella Moreno Aciar. Así que bueno, para nosotros para Mariana Sorgetti y la que está hablando, Etervina Soria miembros de CEPER le damos la bienvenida y sin más demoras vamos a dar comienzo a la presentación de los casos clínicos de luz congénita. Un tema muy solicitado por ustedes ustedes saben que los Ateneos de CEPER son, los temas son propuestos por ustedes así que muchas gracias y los dejo ahí. Vamos a ver y compartimos y compartimos no lo escucho si están ayudarle porque no lo puedo encontrar pero no sé por qué sí, pero no lo puedo no lo puedo no lo puedo compartir ¿Tienes? ¿Puedes compartir? ¿Sí? ¿Listo? Lo dejo Yo soy Yamila Cabucota, presidente del cuarto año de Neonatología del Hospital Materno Espantil, un hospital de complejidad 3B, en donde recibimos aproximadamente 7.000 partos al año. Contamos con un amplio servicio de NEO, que tiene nuevas tecnologías, contamos con lo que es el monitoreo de distinción cerebral, continuo. Se escucha abajo, si pueden hablar un poquito más alto, perdón. Muy bien, gracias. Ahí se escucha bien, Ethel. Tratamiento para la encefalopatía hipóxico-gémica, contamos con lo que es el Pretty Cool y el Full Cap. Y bueno, nuestra residencia, tenemos neonatología básica y posbásica, contamos unas dos. Igual, a la espera de nuevos interesantes de este año. Nuestra provincia cuenta con, bueno, aparte en el hospital también contamos con una red de traslado, la provincia. En el hospital, bueno, van a estar, perdón, contamos con una red de traslado neonatal. Y bueno, un médico neonatólogo siempre está de guardia para recibir las consultas diferentes de toda la provincia. Vamos a exponer tres casos clínicos, como nombre de justicia, vamos a llamarlos Pablo, Aitana y Milagros. Pablo es un bebé que estuvo hospitalizado en aneo de acá del hospital. Aitana es una bebé que, si bien nació acá, estuvo en seguimiento con infectología. Y bueno, se da el diagnóstico posterior. Y Milagros es una bebé que viene a... también nació aquí. Y posteriormente también se hace el diagnóstico del ciclis con infecto. Iniciando con el primer caso clínico, tenemos el antecedente de una mamá de 24 años, que es orinda del carril de acá en Salta, con dos gestas, una para y un aboto, con cinco controles prenatales, es decir, suficientes, y antecedentes de internación en el lugar de origen por amenaza de parto pretérmino y cursó por una infección urinaria. En ese momento recibió maduración pulmonar completa y posteriormente ingresa a este hospital cursando una gestación de 31.1 semanas por eco precoz, por lo que inicia el trabajo de parto y recibe tratamiento antibiótico. En este momento, bueno, se le hacen las serologías, que en realidad ya tenía unas previas, que eran de 64 DIRS, una VDRL positiva a las 26 semanas, recibió una dosis de penicilina, pero fue cinco días antes del nacimiento, es decir, estuvo inadecuadamente tratada, y al momento del parto, en el momento del nacimiento, tiene una VDRL de ocho días. Nace este bebé por parto vaginal, es un masculino, pretérmino adecuado para edad gestacional, 34 semanas, 2,520, con un AFGAR-66, que recibió RCP y luego percibía con dificultad respiratoria moderada, por lo que se lo colocó en CIPAP. Este bebé, al nacimiento, presentaba signos clínicos del web congénita, tenía una espada esplenomegaria marcada, un abrón bastante distribuido por esta causa, y la descamación palmoplantar, bastante evidente al momento del nacimiento, y la dificultad respiratoria. En la evolución de nuestro paciente, bueno, se lo asume como enfermedad de membrana y alina, por placa, por clínica, recibió dos dosis de sus patantes, también como una neumonía alba, posteriormente, se le hace el laboratorio de control, tiene una VDRL de 1024 DILS, y al momento de hacerle la punción lumbar, en líquido cefalorraquidio, también tiene positiva la VDRL en ocho DILS. Es decir, el paciente tenía una luz congénita, precoz, sintomática, y con neuroluces. En lo que resta de su evolución, en el tiempo que estuvo internado, que fueron alrededor de dos meses, el paciente, desde su aspecto infectológico, cursó, bueno, se le hizo los 10 días de penicilina exólica, como tratamiento para la luz congénita, como se sospechó de infección, a su ingreso, estuvo con gentamicina, hasta el hemocotipo negativo de su ingreso, tuvo intercurrencias infectológicas, a los 12 días de vida, cursó con una sepsis y una conjuntivitis positiva, serratia marcesens, y a los 43 días de vida, cursó también con una bronchiolitis, que se rescata el término en un virus incisional respirador. En total, este bebé recibió 60 días de oxígeno-terapia, y también dentro de su evolución, junto con esta desmejoría que tiene a los 12 días de vida, se constata por ecografía, y posteriormente por tomografía, un infarto esplénico del polo inferior del vaso. En este momento recibió transfusiones, porque quería anemia y alteraciones en el coagulograma, así que recibe transfusiones de hemoderivados. Siguiendo con su evolución, desde lo cardiovascular, presentó un ductus arterioso chico, que no tuvo requerimiento de tratamiento, y en su aspecto nutricional, cursó con una hepatitis y una colestasis, que recibió tratamiento con ácido gulso-exoxicólico y vitaminas mucosolubias. Se le hicieron el resto de los estudios pertinentes, ecografía cerebral, que tiene una inicial con una valoración normal, y una posterior con restos de hemorragia grado 1 bilateral. A nivel oftalmológico, fueron sus valoraciones normales, y a nivel fonoaudiología, se le hicieron las hotemisiones acústicas, que pasaba uno de los oídos y el otro no, por lo que se realizó el potencial evocado, y se lo valoró con una hipoacusia conductiva bilateral. Este bebé se da de alta recién a los dos meses y tres días de vida, con diagnósticos de prematuro tardío, una sífilis congénita precoz sintomática con neurolúes, la necrosis distrénica, y una displasia broncopulmonar originada en el periodo neonatal. Este paciente actualmente continúa con su seguimiento por infectología, consultorio de mediano riesgo de neonatología, y gastroenterología ya fue dado de alta hace un par de meses, por su laboratorio que ya se normalizó. Bueno, el segundo caso a presentar es... El segundo caso a presentar es una bebé, que le pusimos el nombre de Fisio Aitana, una mamá de 19 años, oriunda de Salta Capital, primigesta, que no estaban constatados el número de los controles penatales que tuvo, pero sí constaban en el carné perinatal las serologías, que eran negativas una semana antes del parto, y al momento del parto se vuelven a repetir, y se informa una VDRL de 4 días. Bueno, esta mamá no estuvo hospitalizada previamente, y bueno, nace esa bebé por parto vaginal, de sexo femenino, un término adecuado para edad gestacional, 39 semanas, 3,60 kg, con un APGAR 8,9, que estuvo en internación y recibió la alta conjunta. Como durante la internación, en la internación conjunta, se realizaron los laboratorios pertinentes, se realizó una VDRL que resultó negativa, el hemograma y las transaminazas fueron normales, y al día siguiente se vuelve a repetir la VDRL que dio negativa, que sale junto con la pesquisa metabólica, previo a la alta, y bueno, junto con la valoración del servicio de infectología, se decide volver a recitar a la paciente a los 20 días de vida, donde se vuelve a repetir el laboratorio, con hemograma y transaminazas normales, una bebé asintomática que tiene una VDRL negativa. Esta paciente, si bien se la cita a los controles posteriores, no regresa, se pierde en los controles de acá del hospital, y regresa recién a los 6 meses de vida, derivada del centro de salud. Bueno, en el centro de salud, la médica que lo revisó y lo atendió a este paciente, valora esta interconsulta que había tenido durante la internación conjunta con infectología, vuelve a repetir la VDRL, y tiene una VDRL en centro de salud con 64 días. Se hace la interconsulta a este hospital, viene la paciente por la guardia, se vuelve a repetir la VDRL acá en el hospital, y consta de 128 días, más un examen físico que también acompañaba, un examen físico que la bebé tenía máculas, hepatostrinomegalia, un cambio retroauticular, entonces se decide la internación en el piso de pediatría, asumida como una sífilis congénita. Una vez internada la paciente, se le realiza la punción lumbar, que se solicita en el líquido céfalo-requidio, la VDRL, la cual es negativa, por lo que cumplió tratamiento con penicilina espesódica durante 10 días totales. Esta bebé también tenía asociado un cuadro catarral, así que se le dio un aspirado en azofaringeo, que dio positivo para el rinovirus, una bebé que estuvo sin oxígeno durante su internación, se le hicieron la mecografía, los estudios complementarios que se solicitaron, fueron la mecografía cerebral, que era normal, la radiografía de huesos largos, y la interconsulta de cardio y oftalmología, que también fueron normales. Esta bebé también actualmente está en seguimiento con infectología, por acá por el hospital. El tercer y último caso para presentar es una bebé llamada Milagros, cuya mamá de 40 años, con 8 gestas, 6 paras y 2 abortos, contaba con 7 controles prenatales. Esta mamá tenía serologías negativas de acá del hospital, 7 días previos al nacimiento, estuvo hospitalizada a las 33 semanas por amenaza de parto pre-término, y ahí recibe maduración pulmonar completa. Esta mamá ingresa un trabajo de parto ya a las 38 semanas, que fueron contratadas por una ecografía precoz, y nace por parto vaginal, un recién nacido de sexo femenino, un término adecuado para la edad gestacional de 38 semanas, 3,170 kilos, con un NAPDAR 8-9, que al examen físico tenía una polidactilia, y bueno, esta bebé también estuvo en internación y alta conjunta, en seguimiento, por el servicio de neonatología, por el tema de su polidactilia, tuvo sus interconsultas pertinentes con traumatología, con traumatología, que valoraron una polidactilia posaxial bilateral, que la citaban a los 6 meses, una valoración cardiológica normal, y ella es una bebé que consultó en varias oportunidades por histericia, que se les hicieron en los laboratorios, y no contaba con criterio para la luminoterapia. Además de estas consultas que tiene en la guardia por histericia, también tiene recientemente consultas por lesiones a nivel dermatológicas, como lesiones en cuero cabelludo, lesiones en el cuello también, que eran eritematosas, y recién a los dos meses de edad, consulta nuevamente por privado, por fiebre, erupción en rostro y cuello, y se describen como lesiones, como halos hipocrómicos, y lesiones de estas motivas, en palmas y plantas. Ahí le realizan un laboratorio, tiene un hemograma con 17.400 blancos, una fórmula con desviación en izquierda, una anemia con nematoclipo de 30, y una plaquetopeña con 70.000 plaquetas, y una PCR positiva en 85. En este momento se decide la internación de la paciente, se vuelve a valorar, se vuelve a hacer un examen físico completo, no solo presentaba lesiones a nivel de cuello, sino también tenía un exantema máculo-papular, destamativo, en tronco, extremidades, espalda y cuello, lesiones de eritematobio-láceas, en palmas y plantas, y esta lesión costrosa en cuero cabelludo, por la que había consultado previamente, que tenía signos de sobreinfección. Al momento de la internación, esta paciente presentaba un registro febril también, así que ingresa, bueno, se policultiva la paciente, se realiza también un aspirado nasofaringeo, porque venía también con un cuadro catarral, por la plaquetopeña se solicita serologías para dengue, y por estas lesiones de palmas y plantas, por las lesiones dermatológicas que presentaba sugestivas, también se le realizan las serologías, que si bien las de la mamá una semana antes del parto eran completas y negativas, se le solicita nuevamente a la paciente. Bueno, se rescata dentro de sus serologías una VDRL positiva en 1024 DIRS, por lo que inicia el tratamiento con penicilina FESOL, y el aspirado nasofaringeo que fue positivo a genovirus también. Dentro de sus cultivos tenía como relevante un hemocultivo positivo a pocos gran positivos, por lo que realizó tratamiento con mancomicina por 7 días, y el dengue había resultado negativo. Bueno, al momento de hacerse el diagnóstico de la paciente con nervios congénitas, se le solicitan las serologías a la mamá, y bueno, se informa la VDRL positiva en 64 días. También se solicitaron el resto de las serologías, hepatitis, chagas, todas las serologías que vieron negativas. Esta bebé también está en seguimiento con insectología actualmente. Bueno, esos son los tres casos que propusimos para presentar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, muy claras y muy interesantes los casos clínicos. Ahora, para aprovechar el tiempo, vamos a darle lugar a la doctora Liliana Vázquez, que es la infectóloga. Liliana, en tu ausencia ya te presentaron, pero si vos querés presentarte no hay problema. Estás muteada. Avísame cuando te paso las diapositivas. ¿Estás muteada, Lili? Es que no está como co-anfitriona, Lili, me parece. Ahí está. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Lili, perfecto. Bueno, perdón, pero las leyes de Murphy se cumplieron. Cuando algo tiene que salir mal, sale mal. Yo había visto los casos antes, me perdí la presentación ahora, pero a ver, Mariana, voy a intentar poner la presentación. Yo desde acá. Buenísimo. Si no me avisás y las paso, no hay problema. Ok. A ver, si puedo, lo hago. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Estás empezando a compartir? Ahí se ve. Ok. Bueno, yo fuera de mí. Si querés, Lili, perdón, ponela en presentación, porque se ve como power. Yo la tengo en presentación, desde acá, ¿eh? Yo la tengo en presentación. Pero no, si querés apretar la copita de abajo por las dudas, así se agranda. Ok, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dejo de compartir, porque yo la veo como presentación. ¿La ves como presentación? ¿Mariana? No, 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 Lili. Se ve, pero no te cambia presentación, Lili. ¿Querés compartir la voz, entonces? Dale, dejá de compartir y la comparto yo. Porfa. Espera que se me cayó a mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le hace? ¿A 60? ¿De? ¿De musical? Bueno, después, bueno, sí. Sí. A nosotros nos informaremos. Sí. Chicos, ¿por qué no me dejará compartirla como presentación? ¿Ah, yo? ¿Igual? Sí. ¿No le danse al paso que está haciendo agrega? Sí. ¿Y la abrís en tu escritorio como presentación? Y después, pero compartís ventana, te tiene que dejar. Nada. ¿No? ¿No se puede dejar? No, creo que se me ocurre para... Nuestro paciente es... A ver si ahí se ve, ¿ahí lo ven? No, no se ve nada. Ahí está, Mariana. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Listo, perfecto. Silenciate, Mariana, porque se escucha. Bien. De chico. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pasa la primera, Mariana. Yo voy a tratar de que reflexionemos las cosas que nosotros tenemos que pensar e indagar cuando recibimos un recién nacido expuesto a sífilis durante el embarazo. La mayor parte de las veces tenemos un test no treponémico positivo como un tapía inicial. Entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la sífilis tiene diagnóstico adecuado. Si es un test no treponémico que la mayor parte de las veces es BDRL, lo que se pide significa que la paciente tiene sífilis antes de hacer cualquier test diagnóstico en el recién nacido. La siguiente, Mariana. ¿Cómo es el diagnóstico adecuado de sífilis? Tiene que tener, fíjense en el primer renglón, una prueba no treponémica positiva y una prueba treponémica positiva. ¿Sí? Ambas. Muchas veces tenemos que evaluar un recién nacido asintomático solo con el antecedente de una prueba no treponémica positiva de la madre. ¿Sí? Así que lo primero es confirmar el diagnóstico. ¿Cuál es el problema que a veces tenemos que afrontar? Es que las pruebas no treponémicas no se negativizan nunca. Y si la paciente ha tenido en el pasado una sífilis, puede tener una prueba treponémica positiva y no significa una sífilis actual. Pero bueno, ese es un problema que iremos respondiendo a medida que seguimos investigando. La siguiente. Espera, Mariana, otra cosa más del gráfico anterior. Porque puede pasar esto, que la paciente tenga una prueba no treponémica positiva, ¿sí? Con una prueba treponémica negativa. Y esto es un falso positivo de las pruebas no treponémicas. No es sinónimo de sífilis. Entonces, nosotros antes de indagar en ese recién nacido, necesitamos la confirmación diagnóstica en la embarazada o en la puérpera. La siguiente. ¿Qué es la siguiente? ¿Qué es la siguiente? Estas son lo que nosotros tenemos que investigar para definir si esa madre que tiene diagnóstico adecuado de sífilis durante el embarazo recibió tratamiento adecuado o no. Tratamiento adecuado se considera en el embarazo que haya recibido penicilina porque no todas las drogas alternativas a la penicilina tienen buen pasaje trasplacentario y hematoencefálico del feto. Así que para nosotros tratamiento adecuado para ese feto es que haya la madre recibido penicilina. El punto dosis es que la primera dosis sea al menos un mes antes del parto. En esto las reglas nacionales son diferentes a reglas ya internacionales donde en Argentina es que la última dosis del esquema la haya recibido un mes antes del parto. Pero hoy se sabe que aún recibiendo un tratamiento incompleto fetal es muy raro que ese recién nacido tenga sífilis. Tercero, que tenemos que tener controles de pruebas no treponémicas durante el embarazo en valores esperables. Esto que quiere decir que lo más probable que las pruebas no treponémicas en los primeros tres meses no desciendan, sino que lo hagan después de los tres meses. Por eso en el embarazo la recomendación es que cada dos meses se controle fundamentalmente para evaluar si se reinfecta una paciente que recibió penicilina en dosis adecuadas y en tiempo adecuado. Digamos, no se vuelve a infectar durante el embarazo. Y como cuarto punto, si la pareja fue evaluada y tratada. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. La siguiente. La siguiente. Muchas pacientes no reciben penicilina porque refieren alergia a la penicilina. Ahora, fíjense ustedes qué raro es tener verdaderamente una paciente alérgica. La frecuencia de algún tipo de reacción puede estar en el 2%, pero reacción anafiláctica es cuatro cada cien mil pacientes. Miren lo que significa la mortalidad. Cada una, cada cincuenta mil, cien mil aplicaciones. Y la mayoría de los eventos alérgicos descriptos son reacciones menores que no contraindican la aplicación nuevamente de penicilina. ¿Qué son fenómenos alérgicos menores? Por ejemplo, rash cutáneo. Una paciente que tiene contraindicación de recibir penicilina. Es una paciente que tuvo edema de glotis, broncoespamo severo. Que hace que cualquiera de esas manifestaciones originó una consulta y quizás una internación. Pero hay pacientes que dicen, yo tuve un rash o tuve un exantema cuando usé penicilina. Lo habitual para la alergia es, en la segunda exposición, tener esta manifestación alérgica mayor. Algunos pacientes la refieren durante el tratamiento, en algún momento un rash. Por ahí ustedes le preguntan si toma penicilina y dice no que es alérgica, pero tiene antecedentes de tomar amoxicilina o amoxicilina más clavulánico. Así que es muy importante realmente indagar en verdaderas alergias porque va a evitar pacientes mal diagnosticadas, van a generar tratamientos inadecuados fetales. La siguiente, Mariana. Hay un documento de la provincia de Buenos Aires, que yo se lo referí, que da toda una cronología de cómo debe de ser el interrogatorio para definir verdaderas alérgicas. No paso, Mariana, la imagen. Gracias. Hoy la tecnología no está con nosotros. Ahí está. Este es el cuestionario para la evaluación. Tomó, recibió penicilina, amoxicilina u otro, betalactámico, suyo o no. Ver qué tipo de reacción alérgica tuvo. Definir si esa fue una reacción anafiláctica o no. Y están los criterios para poder definir realmente quién está realmente contraindicado a recibir penicilina. Tenemos pacientes con una historia a través de la vida de alergias y que no son alergias. Y lo que hacemos es, le internamos en la guardia, hacemos una internación corta para infundirle la primera dosis de penicilina, demostrar que no es alérgico y después hacer el tratamiento ambulatorio. El tratamiento, cuántas dosis es adecuada. Si tiene menos de un año de evolución, una sola dosis es adecuado. Si no sabemos cuándo fue, son tres dosis. Pero ustedes, por ejemplo, en la paciente que pueden tener periodos intergenésicos cortos de menos de un año y ustedes tienen un antecedente de una sífilis adecuadamente tratada hace menos de un año que se reinfectó, una sola dosis sería suficiente como tratamiento para esa paciente. Otro punto también donde hay muchas dificultades es en la evaluación y tratamiento de la pareja sexual. Cuando puedas, pasa la Mariana. Bueno, voy a contarles esto, la primera dosis al menos una vez antes del parto. Miren la cita esta, MMWR, donde dice, donde se considera, bueno acá es la definición de sífilis congénita posible, pero dice la madre recibió el régimen recomendado, pero fue menos de 30 días antes del parto. Y esto habla de la primera dosis. En los esquemas de nación, si una paciente recibe tres dosis, dice que se considere tratamiento adecuado, que haya pasado al menos un mes desde la última dosis. Sí, pero hay bibliografía que avala que puede ser en la primera dosis. La siguiente. Controles de pruebas no treponémicas en valores esperables. Acuérdense que las pruebas no treponémicas se positivizan un poquito después de las pruebas treponémicas. Descienden recién después del tercer mes. Es esperable que se negativicen al año, pero algunos pacientes pueden quedar con títulos bajos de por vida, que se llama cicatriz serológica. Las pruebas no treponémicas pueden tener falsos positivos, por eso siempre necesitamos una prueba treponémica para confirmar el diagnóstico. Las pruebas treponémicas son diagnósticas o de sífilis actual o de sífilis pasada. Suelen aumentar un poquito antes que las pruebas no treponémicas no sirven de seguimiento porque son positivas de por vida. La siguiente. Entonces, tenemos una prueba no treponémica reactiva con una prueba treponémica reactiva, sífilis actual o pasada, va a depender de la historia de cada paciente. Si la prueba treponémica es no reactiva, tenemos que pensar en que eso es un falso positivo. Y si tenemos la prueba treponémica positiva, pero la no treponémica negativa, puede ser una sífilis tratada, que negativizó las pruebas no treponémicas, o una sífilis de reciente comienzo, donde la prueba no treponémica todavía no es positiva. Entonces, quien no tiene antecedentes de haber tenido sífilis y tiene una prueba treponémica positiva y una prueba no treponémica negativa, hay que volver a testear a la paciente por lo menos dos semanas después. La siguiente. Pareja evaluada y tratada. Ahora, esto es bastante complicado, tenemos muchas dificultades en encontrar la pareja sexual, en poder tratarla, pero es muy importante que ustedes sepan que aún con una prueba no treponémica negativa, en el momento del diagnóstico de la paciente embarazada, su pareja debe recibir una dosis de penicilina benzatínica. Dijimos que las pruebas no treponémica pueden tardar tres o cuatro semanas en ser positivas, entonces podría estar en un periodo de incubación. Si el paciente tiene una prueba no treponémica negativa, podemos decir que no tiene sífilis o que tiene una sífilis reciente y una sola dosis de penicilina benzatínica es suficiente. ¿Qué pasa cuando la pareja fue testeada durante el embarazo, cuando esta mujer tenía sífilis, le dio negativa y no le dieron la penicilina? Al nacimiento de su hijo hay que volverlo a testear para ver si pasó de negativo a positivo, pudiendo ser ese un factor de reinfección materna. Así que si no recibió por la prueba negativa una dosis de penicilina benzatínica, al nacimiento hay que volver a testearlo. Y tan importante como el tratamiento de la pareja, de la mujer embarazada, es el tratamiento de la pareja sexual. Y estos datos deben constar en la historia clínica. Materna en el seguimiento, que pasó con su pareja, fue evaluada, fue tratada y para los neonatólogos debe constar en la historia clínica de ese recién nacido. La madre, entonces, si tiene diagnóstico adecuado, si recibió las dosis de penicilina en número y en tiempo para definir tratamiento adecuado de ese recién nacido, y qué pasa con la historia de la pareja. Todo esto va a definir tratar o no tratar al recién nacido. En la evaluación, entonces, del recién nacido hijo de una madre con sífilis durante el embarazo, nosotros decimos expuesto. La primera pregunta, entonces, dijimos que era si tenía diagnóstico de sífilis durante el embarazo, si tenía una prueba confirmatoria. La siguiente, la mujer embarazada y su pareja recibieron tratamiento adecuado. La siguiente, ¿cuál es el resultado de la prueba no treponémica en la puérpera y el recién nacido? Porque por más que haya sido seguida durante el embarazo, los títulos bajen. Ese recién nacido, tratado o no tratado, lo vamos a seguir a partir del valor inicial que tiene de una prueba no treponémica. Y como estos anticuerpos atraviesan la placenta, entonces nosotros necesitamos comparar ese resultado con el resultado matal. Hemos progresado en muchísimas patologías, muchísima metodología diagnóstica. Hoy tenemos biología, test por biología molecular. Podemos detectar infinidad de virus que antes no podíamos testear. Pero todavía las pruebas para definir sífilis en el recién nacido no son suficientes. Por eso nosotros tenemos que evaluar todos estos datos que decimos en un niño asintomático para definir si lo vamos a tratar o no. Una prueba treponémica negativa, no treponémica negativa en el recién nacido no excluye el diagnóstico de sífilis. Una prueba no treponémica positiva no confirma el diagnóstico de sífilis. Esto estamos hablando en niños que son asintomáticos. La siguiente. La anterior, Mariana. Bueno, este algoritmo. La siguiente. Este es un algoritmo. La anterior. Este es un algoritmo que está en las guías latinoamericanas que publicamos en las guías como guías latinoamericanas de infecciones congénitas y perinatales de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Pueden entrar a esta cita, pueden bajar esta bibliografía, es de acceso gratuito. Está publicado en febrero de este año en la revista chilena de infectología pediátrica. Y aquí, entonces, ustedes tienen el primer punto. Nosotros llamamos recién nacidos expuestos a sífilis materna. Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la madre y su pareja. Vamos a tener en cuenta el examen físico del recién nacido. La prueba no treponémica en suero, en la madre y el recién nacido. Con todos estos elementos, vamos a decir, bueno, madre con tratamiento y seguimiento adecuado. Recién nacido asintomático. Estoy en la columna de la izquierda. Pruebas no treponémicas en el recién nacido. Igual o menos que el título materno. Sífilis congénita. Poco probable, podríamos hacer el seguimiento con las pruebas no treponémicas. Si dio negativa, tenemos que volverlo a testear de cualquier manera al mes. Si dio negativa, lo volvemos a testear al mes. Y si no lo podemos seguir o tenemos dificultades para seguirlo, Ese niño se tiene que ir de alta con una dosis de penicilina benzatínica intramuscular. Vamos a la otra columna. Madre no tratada o con tratamiento inadecuado. Tenemos que hacer una evaluación completa del recién nacido. Esa evaluación completa incluye punción lumbar, IVDRL en el líquido cefalorranquidio, hemograma, función hepática, placa de huesos largos, y con esto definir si la evaluación es normal o anormal. Entonces, en un niño asintomático, la evaluación de recién nacido normal lo define el conjunto de todas estas pruebas. Si todas estas pruebas son normales, excluimos la neurosífilis, sífilis congénita probable, indicamos, está como probable por madre no tratada, se debe indicar una dosis de penicilina benzatínica. Si el examen físico es anormal, no hace falta hacer punción lumbar con examen físico anormal porque de cualquier manera el paciente va a recibir 10 días de penicilina endovenosa. Entonces, la punción lumbar tiene que estar restringida a definir pacientes asintomáticos que tengan pruebas no treponémicas positivas, aunque sea igual título que la madre, hijos de madres no tratadas o inadecuadamente tratadas. Este punto es muy importante porque ahora vamos a las normas nacionales. La siguiente. Estas son las últimas normas nacionales publicadas y si ustedes van al punto 2, que es evaluación del recién nacido con madre inadecuadamente tratada, no incluye en esa evaluación la punción lumbar. Y eso son las normas nacionales, pero en realidad no es parte de las recomendaciones internacionales. Podríamos evitar la punción lumbar si la prueba no treponémica del recién nacido es negativa porque es difícil tener una neuro sífilis con pruebas en sangre, con pruebas con examen físico normal y pruebas no treponémicas en sangre que sean negativas. Así que en esto ustedes van a encontrar una diferencia. Yo hablé con gente que participó en esto y no nos hemos puesto de acuerdo, pero yo creo que para definir un recién nacido asintomático que es hijo de una madre no tratada con una prueba no treponémica positiva, tiene que estar incluida la punción lumbar como parte de la evaluación para que con citoquímico normal y BDRL negativa podamos definirlo como un verdadero asintomático. Claro, acá figura la punción lumbar en pacientes que están sintomáticos, pero esos pacientes van a recibir de cualquier manera un tratamiento endovenoso. Así que hay toda una discusión de cuál es el aporte de una punción lumbar en esos pacientes. Finalmente, con estos casos crecientes de sífilis, cada lugar debe de identificar sus obstáculos. Puede ser, no son los mismos para todos, pero revisar el acceso a la atención de las mujeres embarazadas y sus parejas en los servicios prenatales, en el parto y en el seguimiento del niño. ¿Cuál es el acceso que tienen al testigo de VIH sífilis para mujeres embarazadas y sus parejas? ¿Tendría que estar facilitado con un horario amplio que incluya los horarios donde estas mujeres asisten a los controles para poder sacarse sangre en el mismo momento? ¿Tendríamos que tratar en conjunto una red con los laboratorios para que nosotros tengamos un resultado directo de las pacientes que son positivas y poder articular con el primer nivel de atención y el hospital zonal las búsquedas de las pacientes y sus parejas para un adecuado tratamiento antes de que ese niño nazca? El acceso al tratamiento en todo el país hay penicilina bensatínica, no tendría que ser un problema. Muchas veces las dificultades las tenemos más con los médicos que con la disponibilidad de la droga y eso me parece que lo tenemos que revisar. Tanto para los recién nacidos como para las mujeres, muchas de ellas gratuladas como alérgicas a la penicilina, que no lo son. Bueno, esto era lo que les quería contar. No sé cómo seguimos. Muchas gracias Lili, excelente la presentación, muy clara. Hay varias preguntas en el chat, pero vamos a terminar con las presentaciones, que faltan dos y dejamos las preguntas para el final, si a todos les parece. Continúa con las presentaciones Vero Spinelli. Vero, bienvenida. Te damos lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo en realidad quería hablar un poquito de qué pasa con los servicios sociales, en cada uno de estos lugares, con las y los trabajadores sociales. Pensando en cuando hablamos de prevención de la sífilis, ¿de qué estamos hablando? Digo, porque hay una prevención previa a lo que estaba planteando, por ejemplo, Liliana, que tiene que ver con todo el abordaje en las consultorías de salud sexual y reproductiva, en el abordaje con las personas en condiciones de ser gestantes, con el trabajo de métodos anticonceptivos, de los métodos de barrera, con la posibilidad, por ejemplo, de poder detectar previamente situaciones de violencia, teniendo en cuenta que cuando hay situaciones de violencia de género, los métodos de barrera no son posibles, no son efectivos, está demostrado. Entonces esto, ¿no? De poder trabajar, entendiendo que el servicio social puede ser un aliado de los médicos en estas cuestiones, teniendo en cuenta, obviamente, las características y las particularidades de cada uno, de cada uno de los lugares donde nos encontramos, y también teniendo presente que la mayoría de los trabajadores sociales funcionamos en lo que es el sector público y que en general las clínicas y el sector privado no cuenta con servicios sociales, lo cual yo creo que es una gran falencia. Pero bueno, qué sé yo, si nosotros vemos el análisis de los casos, de las situaciones que presentaron, a mí una de las cosas que me llamaba la atención es la falta de datos en torno a la cuestión social, qué sé yo, datos de si hay pareja, de si hay familia ampliada, de cómo es la situación socioeconómica, de cuál es la accesibilidad que tienen al sistema de salud, pensando que, por ejemplo, en el caso de Pablo, se detecta el primer test positivo, da muchas semanas antes de que aparezca la internación, que es lo que presenta la primera dosis, donde es posible aplicarle la primera dosis de penicilina, y donde ahí, cuando se detecta ese primer positivo, que no accede al tratamiento adecuado, que quizás hubiese cambiado o no, no lo sé, no lo sabemos, pero que quizás hubiese cambiado, ahí podría haber funcionado la figura de un trabajador social para poder hacer el seguimiento de esa situación y poder detectar cuál es la problemática que llevó a que la mamá de Pablo no acceda al tratamiento adecuado para poder evitar todo lo que vino después. También teniendo en cuenta que el trabajador social puede ser un aliado, entonces, en la previa, en la misma internación, y en el posalta, por ejemplo, pensando en Aitana, que tiene el control del nacimiento, tiene un nuevo control que da negativo a los 20 días, y que después recién reaparece en el sistema seis meses después. Entonces, esto, quizás la manera de pensar la figura del trabajador social como parte integrante de un equipo que permita hacer un abordaje integral en estas cuestiones de salud para poder hacer el seguimiento. Yo sé que, bueno, que a veces los servicios sociales y sobre todo los hospitales se niegan a salir del hospital. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. obviamente que es una situación muy compleja. Nosotros, por ejemplo, en el Nido, el Nido es un centro de desarrollo infantil y estimulación temprana donde atendemos niños de menos de seis años con alguna problemática en su desarrollo. Y nosotros, una de las cuestiones que implementamos son grupos de padres en sala de espera. Entonces, tenemos una mesita redonda y sentamos a los padres en sala de espera y entendemos que ese espacio es una oportunidad para ir trabajando distintas cuestiones con estas mamás y estos papás mientras que están esperando donde trabajamos cuestiones vinculadas a la crianza, a eliminar el tiempo de los chicos y de las chicas a las pantallas, pero donde también damos charlas sobre salud sexual y reproductiva, hablamos de métodos anticonceptivos, entregamos preservativos, intentamos que los preservativos estén disponibles y bueno, y vamos dando charlas. Obviamente que nada alcanza, pero todo suma. Pensando en la prevención, en esto, en el armado de redes, en el armado de redes intrafamiliares para cada una de estas personas, en los seguimientos, en el acompañamiento al seguimiento de estos bebés que terminan naciendo con alto riesgo, en el seguimiento social posalta, esto, pensar como un aliado. Entonces, nosotros pensamos la prevención que se puede plantear desde un servicio social, en la prevención, con estos talleres, con estas charlas, obviamente, que va a depender de los grupos etarios. Un material muy interesante que hay para trabajar en cuestiones vinculadas a salud sexual y reproductiva es la caja de herramientas para armar del Ministerio de Salud de Nación, que ya desde el año 2013 generó la dirección de salud sexual y reproductiva, que tiene un montón de posibilidades donde poder trabajar con talleres en función de las distintas edades de las personas con las que estamos trabajando, de los grupos, para poder trabajar todo lo vinculado a métodos anticonceptivos, a consentimiento, a tratamientos, el seguimiento durante el parto, durante el embarazo primero, y durante el parto, y el seguimiento posalta. A mí me habían quedado cuando ya había visto los casos, me habían quedado algunas dudas, sobre todo en cuanto al tema de Aitana, bueno, por cuestiones también vinculadas a mi trabajo, la Asociación Civil Ligüen de San Isidro, que es el otro lugar donde yo trabajo, atiende a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y de abuso sexual, entonces cuando yo leía lo de Aitana, que ahora Liliana me aclaró estas dudas que yo tenía, que había dado el primer BDR negativo, a los 20 días otro negativo y a los 6 meses un positivo, a mí lo primero que se me prendió fue una alerta si no podía ser una situación de abuso sexual. Pero bueno, me parece que es interesante poder trabajar estas cuestiones, sabemos que es difícil muchas veces hablar de salud sexual y reproductiva pero yo creo que es muy importante obviamente teniendo en cuenta las edades, trabajando mucho el tema del consentimiento, de la confidencialidad, la dirección de salud sexual del Ministerio de Nación da talleres y cursos para armar consejerías en las distintas áreas que son sumamente interesantes y trabajan con los equipos en el armado de talleres que terminan siendo muy importantes para la prevención, para poder hacer una detección temprana, un acompañamiento de las familias y la prevención de cada una de estas situaciones, me parece. Básicamente eso. Muchas gracias, Vero. Le vamos a dar lugar a la última expositora. Si la querés presentar, Etel. Sí, gracias. Acá está la doctora Silvetti, querés cambiar para que estés más cerca del micrófono. Perdón que te interrumpa, Etel. Muchas gracias, Vero, fue muy clara la exposición y para pensarlo, todos los puntos. Yo macheteé algunas cosas de la presentación de Liliana y bueno, pero quisiera contestarle a Vero, comentarte, nosotros en realidad acá en el hospital en Salta no tenemos asistente social en los centros de salud, tenemos una que trabaja directamente con EO y siempre está dispuesta a responder a algunas inquietudes que nosotros le llevamos desde el servicio. Pero en los distintos centros de salud contamos en casi todos con agentes sanitarios, con los cuales podemos trabajar codo a codo en el seguimiento de algunas madres de riesgo. Incluso en algunas madres que se está planteando mucho esta problemática, no sé si ustedes la están teniendo, en que muchas mamás no pueden volver al control acá en el hospital o algunas veces al mismo centro de salud por una cuestión de disponibilidad de dinero, no tienen para el pasaje y prefieren tal vez hacer otro uso con el poco efectivo que cuentan estas madres. Entonces por ahí se complica eso y en el hospital estamos trabajando desde hace dos años un poquito más de manera intensa con la telemedicina y nos ponemos en contacto con estas madres, vemos cómo están, tratamos de hacerle seguimiento no solamente a las mamás con medrele positiva, o sea, con sífilis, sino también a otras, yo en lo particular estoy haciendo el seguimiento de las mamás con chagas, de los recién nacidos después de chagamater. Eso fundamentalmente en cuanto a lo que es seguimiento, es cierto que tenemos por ahí muchos baches, que hay muchas cosas para mejorar, había una pregunta hace un rato que vi en el chat que decía si el paciente que había sido el hijo de la madre con medrele positiva que se fue con dos que le hicieron medrele al primer día que nace al día siguiente y otra medrele a los 20 días que siempre fueron negativas porque no se le hizo una dosis de penicilina intramuscular, la verdad que sí es muy buena pregunta, yo creo que si uno analiza en forma retropectiva deberíamos haberlo asumido como un expuesto y haberle puesto una dosis de penicilina mesatínica aunque tal vez también podríamos haber indagado un poquito más como decía la doctora Vázquez hace un rato estos chicos tienen que seguir un algoritmo hay que hacer primero una buena historia clínica creo que eso es fundamental trabajar trabajar con la anamnesis volver a la historia clínica hacer buenos semiólogos no solamente en el examen físico sino también en el interrogatorio poder interpretar bien las pruebas como decía la doctora Liliana ver si de acuerdo a los distintos escenarios si la paciente tiene pruebas no triponémicas o triponémicas positivas o negativas ver en qué en qué en qué en qué lado me pongo me posiciono con ese recién nacido entonces si yo analizo toda esta situación creo que por ahí podría ser una crítica para nosotros para mejorar porque sí creo que deberíamos haberlo asumido como un expuesto y haberle hecho como dije recién valga la redundancia o una dosis de penicilina de esa clínica o haber indagado un poquito más siguiendo el algoritmo yo lo que le quería preguntar a la doctora que hace poquito leí en algún en la OPS que recomienda en las pacientes alérgicas a la penicilina hacer un nuevo test para confirmar que realmente antes de entrenarla para desensibilizarla hacer un nuevo test diagnóstico para ver si es o no es alérgica porque es un poquito más barato puede ser eso sería sí primero yo creo que fundamental un buen interrogatorio o sea y definir qué tipo de manifestación alérgica tuvo que la define como alérgica yo no he encontrado digamos pacientes cuando interrogamos por segunda vez detalladamente que no haya o sea que sean verdaderamente alérgicas a la penicilina si no se internó con la manifestación que tuvo si no le pasaron porque broncoespasmo severo edema de glotis hipotensión son todas manifestaciones que seguramente estuvo internada la paciente y nosotros en pediatría lo vemos mucho viste que hay algunos cuadros virales que en asociación es más frecuente que tengan rash entonces por ahí bueno uno es el Epstein-Barr están tomando amoxicilina y no es a la segunda toma la reacción alérgica por ahí dice no lleva como cinco días con amoxicilina y no sabe cómo se brotó bueno eso hay que ver qué tiene que ver el excipiente la asociación entre el virus y la droga pero esa situación no contraindica la utilización nuevamente porque esto es a la segunda dosis la segunda vez que lo toman produce esta reacción pero hay gente que vive toda la vida diciendo que es alérgica y por ahí va al odontólogo y le dieron amoxiclabulánico viste y le dice no eso no es penicilina o sea indagar alérgicos que drogas sí han recibido hay muy pocos y y hacer una prueba de alergia no es tan fácil porque viste no son reacciones cutáneas no son el abón el verdaderamente alérgico que se le hace un abón de penicilina viste que le medían el halo no sé mi papá tenía mi papá tenía farmacia y yo lo he visto esto le hacía un abón le medía el halo si el halo era grande decía sos alérgico la gente alérgica se muere o sea hay que hacer una incisión con un bisturí para liberar la droga que está en el abón porque no para la reacción alérgica o sea medir el halo es es otro tipo de manifestación que uno busca pero no es los verdaderamente alérgicos lo lo que se hace es la desensibilización viste es por vía conjuntival y se van haciendo inicialmente dosis crecientes entonces se hace para ver alergias se hacen como un raspado en la piel no se hace viste una a mí no me ha tocado ninguna pero sí que pacientes que al interrogar uno con el interrogatorio definía que no era alérgico la poníamos le internamos en la guardia le poníamos un suerito pasamos dos minutos de penicilina la señora estaba bien y le decía viste que no sos alérgica bueno ahora anda a la farmacia y aplicarte la venza tínica pero como que teníamos que hacer una teatralización porque viste nadie se le ocurría que una paciente alérgica le vas a poner penicilina endovenosa pero era la única forma que la paciente se convencía porque por más que vos le digas mira no no sos alérgica andá y date la inyección la gente no va porque tiene miedo entonces hasta que nosotros no tomamos una actitud de acompañar viste y demostrar lo más probable es que no se haga el tratamiento adecuado también hay viste publicaciones que no está del todo claro digamos cuál es la verdadera eficacia para la prevención de la sífilis congénita es la utilización de cefalosporinas de tercera ceftraxona pero nadie sabe cuál es la dosis y cuántos son los días pero a mí no se me ocurriría pensar que sea menos de 10 días de tratamiento entonces o la interna para hacer ceftraxona una vez por día durante 10 días o 10 inyecciones intramusculares o sea lo mejor es asegurarse y el interrogatorio y bien hecho ayuda mucho está escrito cómo se debe de preguntar qué es lo que uno tiene que considerar o no para definir una paciente que realmente tiene contraindicada el uso de penicilina entonces me parece que tenemos que mejorar ahí otra cosita que les quería comentar un poco para ver o también comentarle nosotros este año lo que va del 2024 hemos tenido 11 niños los cuales les hemos hecho ya diagnóstico de luz congénita y viendo un poquito más en lo social porque Telvina me dice fíjate porque viene eso tenemos las mamás con menos de 25 años promedio de 17 18 5 de esas madres de las 11 son las que tienen adicciones dos de estos bebés fueron con neurolúes dos madres fueron reinfectadas porque sus parejas no recibieron tratamiento dos de estas 11 madres son con parejas ensambladas familias ensambladas y lo que va de este primer primera mitad del año el porcentaje de sífilis que tenemos el 5.5 por mil para el año 2023 lo cual nos llama mucho la atención cerramos con un 6.2 por mil de casos de sífilis congénita o sea que si uno sigue la proyección dirá que vamos a duplicar el número de casos que tuvimos el año pasado para lo cual la provincia ya empezó a implementar los test rápidos en los centros de salud para que la mujer en la consulta que tenga con el obstetro cuando vaya al centro de salud se le pueda hacer el testeo y se vaya ya con la dosis de penicilina a la casa y con eso bueno tratar de disminuir un poco el impacto de la sífilis congénita ¿no? claro pero el test rápido que son test rápidos treponémicos son buenísimos hay lo que se llama algoritmos diagnósticos reversos nosotros empezamos normalmente por una prueba no treponémica que la confirmamos con una prueba treponémica ahora el reverso es empezamos por la prueba no treponémica en este caso son pruebas rápidas porque las otras pruebas treponémicas tipo FDA ABS son técnicamente muy complejas para hacer entonces las pruebas rápidas treponémicas nos dan una agilidad en el diagnóstico y descentralizan ¿no? el diagnóstico haciéndolo posible aún en comunidades pequeñas pero cuando vos tenés una alta incidencia en la población de sífilis vas a tener pruebas treponémicas positivas que son las que tuvo sífilis en el pasado esa no se le negativiza nunca pero bueno toda prueba treponémica positiva exige una prueba no treponémica cuantitativa para digamos cuantificar y después seguir pero pero ayuda muchísimo así que ojalá la pudieran tener también hay que aprender a leerlas y a ver qué se hace pero yo creo que en la medida que no puedas pesquisar a la pareja y tratar el problema es muy complicado y cuando hay adicciones en el medio bueno esto se complica más nosotros un caso que tuvimos con Mariana en la suizo de una paciente nosotros tenemos un programa que es de pesquisa de sífilis congénita entonces en todas las puérperas independientemente de los controles que le hayan hecho durante el esparazo y de los resultados se hace una prueba no treponémica todas las puérperas ¿sí? y cuando esa prueba es positiva hemoterapia que es quien hace esa prueba no treponémica se hace una prueba no treponémica cualitativa solo dice positiva o negativa cuando esa prueba no treponémica es positiva el laboratorio mismo hemoterapia hace la prueba treponémica rápida entonces nos informa a través de un mail a todos los involucrados neonatología obstetricia infectología paciente tal internado en tal cama tiene esa prueba no treponémica y treponémica positiva vamos a la habitación hablamos con la paciente y nos encontramos a veces paciente que dice si si yo tuve diagnóstico durante el embarazo fui tratada o tuve diagnóstico cuando hace 10 años atrás le quedó la prueba treponémica positiva y la no treponémica como una cicatriz serológica o sea hay muchos casos pero una que seguro recordás Mariana fue diagnosticada a través de la PX entonces nosotros tenemos como norma cuando diagnosticamos una sífilis a la pareja y antes que se vaya ese niño de alta hacemos HIV BRL y la prueba de hepatitis B antígeno de superficie para hepatitis B las tres y a veces nos encontramos con gente porque nosotros estamos en una institución semiprivada que no tiene cobertura por ejemplo para hacerse el análisis así que tenemos que conseguir la forma de que esto se resuelva lo pedimos el primer día nos hizo el análisis lo pedimos al segundo día y ya estaban todos nerviosos que la paciente se tenía que ir de alta y nosotros diciendo hasta que no estén los resultados no se va y en la pareja no solamente vino la prueba de sífilis positiva sino que también vino HIV positivo entonces imaginemos si esto no era diagnosticado porque gracias a esto dijimos inhibimos la lactancia hacemos una prueba una carga viral a la madre porque por ahí el VIH Lisa le da negativo y ella tiene una infección reciente y digamos con estos resultados proponemos el seguimiento a la puérpera al recién nacido y a la pareja bueno pudo iniciar tratamiento le contamos a la madre los peligros de la lactancia si ella se lo convertía durante el tiempo que la pareja era positiva así que pudieron implementar una metodología de un método de barrera para evitar digamos el contagio él pudo iniciar tratamiento para negativizar su carga viral o sea fueron un montón de acciones que si no se tomaban el típico caso es la mujer que se lo convierte durante la lactancia y ese lactante contagia la HIV es por lactancia materna entonces no perder de vista la pareja y no solamente la sífilis sino también puede tener otra infección que se transmite por la misma vía y deben cuando uno detecta una enfermedad de transmisión sexual se deben evaluar el resto que comparten la misma vía de transmisión pero creo que quería hacer un comentario a raíz de esto perdón pero después tenemos perdón después tenemos hay un comentario también que quiere hacer el doctor del barco también estamos habilitando el micrófono nosotros nosotros lo que planteamos tiene que ver con una prevención más primaria todavía que tiene que o sea digo cuando vos ya tenés la embarazada que dio positiva de sífilis ya ahí el sistema de salud llegó tarde por eso es sumamente importante poder trabajar con equipo con los centros de atención primaria con los promotores de salud haciendo trabajo en consejerías de salud sexual trabajando el tema de los métodos de barrera como prevención de estas enfermedades digo y tenemos un claro ejemplo de una política pública de prevención que funcionó que fue el programa ENIA el programa ENIA que es el programa para reducir el embarazo no intencional en la adolescencia en la implementación del 2017 al 2023 bajó en un 50% los casos de embarazos no intencionales en adolescentes trabajando en la prevención entonces digo hay que animarse a trabajar en la prevención de las enfermedades de la transmisión sexual para prevenir porque cuando la mujer está embarazada ya el sistema de salud llegó tarde a esa prevención y vamos a evitar la sífilis congénita en algunas situaciones y en otras no por eso es importante poder trabajar en un abordaje integral de estas situaciones de salud con una prevención primaria totalmente de acuerdo pero el comentario es totalmente oportuno le damos paso a un comentario que quiere hacer el doctor del barco si como no si doctor se escucha perfecto un gusto un gusto un gusto que quiere hacer un doctor O que quiere hacer Gracias. 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 No digas que te retiraste porque seguís aportando conocimiento y seguís aportando gestión por más que no veas pacientes. Así que vos no te vas a retirar nunca. Sos de esas personas que necesitamos que sigan ahí. Así que gracias. Gracias. Creo que es evidencia justamente el comentario. El comentario muy oportuno porque justamente dentro del chat hay muchos comentarios relacionados a esto. Justamente a la prevención. Así que bueno, es muy atinado este comentario. Me parece que en honor al tiempo, porque hay mucho entusiasmo en realidad, yo la verdad que creo que estamos explotando de preguntas y comentarios dentro del chat. Así que si no hay otra pregunta, me parece que podríamos darle lugar a las preguntas del chat porque veo que son varias. Así que ¿quieren que comencemos? Algunas Eter las fue contestando Lili en el chat, pero algunas quedaron sin contestar. Acá preguntan Lili, ¿cuánto dura el fenómeno de Prozona? El fenómeno de Prozona en realidad es cuando no es por una prueba negativa inicial después de la infección, sino cuando en realidad es como que se bloquea el reactivo por tanto antígeno. Para evitar este fenómeno de Prozona. Para evitar este fenómeno de Prozona, los bioquímicos lo saben muy bien, tienen que hacer una dilución de la muestra del suero para evitar esta interferencia que cuando hay tanto treponema pueda dar negativa. En realidad, no sé si me querías preguntar sobre un paciente que tiene sífilis y tiene una prueba no treponémica negativa. Eso es en las primeras tres o cuatro semanas. Por eso, si una persona tiene un chancro y uno quiere estudiar si es sífilis o no, la metodología diagnóstica no es serológica, sino tiene que haber un raspado de la lesión y tiene que ser observada en un microscopio o fondo oscuro para ver directamente el treponema. O sea, el diagnóstico es por pruebas directas. Por lo general, se hace una prueba no treponémica, pero la prueba no treponémica negativa hay que volverla a repetir en tres o cuatro semanas porque puede ser, digamos, un falso negativo del comienzo de la infección. No sé si lo que me quisieron preguntar es eso, pero persona es un problema que puede haber más que nada en la sífilis reciente cuando hay mucha cantidad de treponema y puede inhibir la reacción, ¿sí? De dar positivo. Por eso hay una técnica que se tiene que cumplir que es la dilución del suero que en el laboratorio, digamos, lo suele tener en cuenta. Perfecto, Lili, gracias. Después preguntan, ¿cuánto desciende la incidencia del desarrollo de sífilis congénita con una dosis de penicilina intramuscular? Si la sífilis es menos de un año de evolución, una sola dosis es suficiente. Lo que necesitamos es que esa dosis la reciba al menos un mes antes del nacimiento para poder prevenir la sífilis congénita. Después, Lorena describe que cuando uno hace una punción lumbar a veces suele ser hemorrágica y esto dificulta el diagnóstico. Si hay otra forma de diagnosticarlo para no tener un falso positivo. Calculo que se debe tomar otra muestra y nada más. Claro, a nosotros nos ha pasado, chicos, que punzamos, la PL es traumática, iniciamos el tratamiento endovenoso y planificamos al día siguiente volverlo a punzar. Si al día siguiente la punción tiene una celularidad normal, las proteínas normales y la BDRL en el líquido es negativa, podemos darle una venza clínica a ese chico que tiene el resto de los estudios normales. Perfecto, gracias. A ver si encuentro otra pregunta que no hayas respondido. Yo tenía una pregunta para el grupo de Salta. Estos chicos que tuvieron este año, estos 12, creo que dijiste 11, que va del año 15. 11, son todos sintomáticos o están expuestos y sintomáticos. No, los 11 son sintomáticos y tengo 22 asintomáticos. Wow. Hubo 64, ya tenemos 64 cuérperas con sífilis y de esas 24, 22 bebés fueron expuestos y 11 con sífilis congénica. Y vos, de los que tenés expuestos, tenés un grupo importante de ese total que sean madres que han tenido diagnóstico de sífilis antes y quizás tienen una cicatriz serológica y no podés definir sífilis reciente o no, o son categóricos. No, no todos, no todos. Algunos sí son categóricos, sobre todo porque nosotros acá lamentablemente tenemos una población muy machista y a veces las parejas son bastante renuentes a recibir tratamiento o hacerse la prueba. Y con el problema creciente de que es las adicciones, también las mujeres, no solamente las parejas, son múltiples, ¿no? Y que sea tal vez el padre del bebé, pero no lo mejor la otra pareja. Claro. Ya se acabe en eso, ¿no? En que todos los integrantes tienen que recibir el tratamiento. Claro. Yo creo que sí lo que ustedes se tienen que replantear es en el paciente que les da todo bien a un elijo de madre adecuadamente tratada, hacer una penicilina bensatínica antes del alta. A esos 22, estoy diciendo, se fueron con la penicilina bensatínica. Aunque esté asintomático y madre adecuadamente tratada durante el embarazo. Digamos, haría, o sea, nadie expuesto, ¿sí? Asintomático, le daría el alta sin una bensatínica. La doctora Ana Estebanel tiene una pregunta, Lili. Tania, si la podés habilitar a la doctora Estebanel. Hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No, la pregunta, Mariana, es sencilla, a la doctora Liliana y a las trabajadoras sociales. Porque dentro de las ESI que se dan en las escuelas, muy pocas veces se habla del sexo oral como vía de transmisión de la sífilis. Bueno, casi no se habla. Y es una práctica habitual en las adolescentes, en las jóvenes, que no lo toman en cuenta. No sé cuánto hincapié se hace eso en la parte de profilaxis, ¿no? Y cuando se les habla a las embarazadas y a la población en general. Nosotros en particular, cuando hacemos los talleres, entre las cosas que trabajamos, sobre todo con los adolescentes, es a fabricar el campo de látex con el mismo preservativo para poder trabajar esto, digo, no solo el sexo oral de parte, ¿no? De la chica al chico, sino para cuando, que hay menos todavía conciencia de la prevención hay cuando el sexo oral lo hace el varón hacia la mujer. Pero es un tema que se trabaja muy poco, ¿sí? Claro, eso es lo que les querías decir, que a veces no se habla, se habla más que nada del preservativo y de la relación sexual por vía vaginal, pero no oral, y yo tuve la suerte de tener de la doctora Roxana Coraza, también una infectóloga conocida seguramente por Liliana, fotos de bocas de niñas con chancros que ignoraban este tipo de contagio, ¿no? Gracias, Ana. Liliana está metiada, no sé si querías hacer algún comentario. No, no, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Cuando uno habla de prevención, tiene que incluir, por supuesto, prácticas seguras de sexo oral. ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer un comentario chiquito? Sí, sí, majo. Nada, creo que esto lleva a reflexionar un poco más allá, que es la prevención de la salud sexual y reproductiva en edades más precoces, ¿no? Digamos, esto de trabajar la ESI, que dijo la colega, y creo que hay mucho preconcepto en el uso del preservativo, no solo en los adolescentes, sino en los adultos también, que pasa por una cuestión, entre comillas, de sensaciones. Lo vemos en forma cotidiana, que muchas de nuestras mamás adolescentes piden un método anticonceptivo como forma de cuidado y de prevenir otros partos prematuros, porque nosotros trabajamos con un montón de niños de riesgo que ya tienen comprometido su desarrollo, y estamos viendo una alta incidencia de mamás con sífilis positivas y con consumo problemático de sustancias, que esos bebés están a cargo de las abuelas, abuelas no tan mayores, abuelas jóvenes, y me parece que eso también va más allá, ¿no? No sé, Vero, si querés contar un poco del consentimiento del uso del preservativo. Claro, es que ahí también tenemos un tema, por eso nosotros cuando trabajamos no solo trabajamos métodos, sino trabajamos el consentimiento, y el consentimiento en todo momento, porque muchas veces pasa que hay consentimiento para la relación, y cuando llega el momento del preservativo, y el preservativo no es usado, no se vuelve a trabajar el tema del consentimiento. Y es sumamente importante, es muy importante poder trabajar el método de barrera, la importancia de desmistificar un montón de cosas, así como Liliana cuenta todas las falsas creencias de alergia a la penicilina, nosotros cuando damos las charlas de salud sexual y reproductiva nos aparecen un montón de alérgicos al látex, son importantes trabajar todas estas cuestiones, como decía Ana, también vinculadas al sexo oral, y además al uso durante todo el proceso del preservativo, no sirve si arrancan sin preservativo y se lo ponen después, van a evitar el embarazo quizás, pero no las enfermedades de transmisión sexual, por eso es importante y por eso también es fundamental el tema de la ESI desde la escuela en todos los niveles. Gracias Vero y gracias Majo. Acá preguntan Lili cómo definís reinfección. No es fácil, digamos, muchas veces no es fácil decir una paciente que tiene una prueba no triponémica positiva en títulos bajos y vieron que a veces el laboratorio puede informar una diferencia de un tubo más arriba a un tubo más abajo, a veces la paciente está con dos, en el otro con cuatro, después por ahí otra vez con dos, negativo dos, o sea no se olviden que eso es un tubo de diferencia. Para nosotros ver si está en aumento, por ahí tendríamos que testearla ahora y volverla a testear al mes. Si no estuviera embarazada, es más fácil de diferenciar reinfección de cicatriz serológica. Lo que pasa en el embarazo muchas veces es que el mal menor es tratarla, cuando uno no lo puede definir. Pero si la paciente, por supuesto, venía al año, quedó con un título de dos DILS y tiene 64, vamos a decir que la paciente se reinfectó. Pero si tiene dos DILS y después cuatro u ocho, por ahí lo volvemos a pedir al laboratorio y vuelve a darnos dos o cuatro, a veces es difícil de interpretar en agudo y uno toma las poblaciones de alto riesgo. Entonces, bueno, esta población es de alto riesgo en realidad de volver a reinfectarse. Lo mejor es volver a tratarla. Si pasó menos de un año del tratamiento que ha terminado, una sola dosis de penicilina benzatínica es suficiente. Si pasó más de un año, hay que darle tres dosis. También chequeen el intervalo que pasa entre dosis y dosis. Nosotros decimos dosis semanal. Esas tres dosis es una por semana. ¿Cuál es el lapso máximo donde la consideramos todavía parte del tratamiento adecuado? Diez días. Después de diez días tiene que empezar otra vez. Entonces, es muy importante también cuando se va a aplicar la inyección que alguien lo anote para que nosotros después podamos verificar todas esas fechas. Pero bueno, a veces no es fácil interpretar esa cicatriz serológica. O sea, más en pacientes por ahí que dicen, tuve sífilis, me traté. Uno dice, bueno, se trató en forma adecuada. O sea, hace dos años atrás, le hacés por primera vez en el embarazo y tiene cuatro DILS. Y por ahí es lo que quedó después del año. Porque el último control es al año. Y por ahí es una paciente que quedó con una cicatriz serológica. Pero nosotros no sabemos si terminado el tratamiento era negativa y ahora tiene cuatro o siempre tuvo cuatro. Así que hay que elegir el mal menor. Y muchas veces eso significa un retratamiento. Hay una pregunta acá que dice que no quedó claro, que no le quedó claro, dice Aldana Javisi, ¿cuándo se realiza y cuándo no se realiza la pulsión lumbar? Dice que pide, por favor, que lo repita al concepto. Muy bien. Si el paciente está sintomático, no sirve de nada, no aporta la pulsión lumbar. Porque si el paciente está sintomático, va a tener diez días de penicilina endovenosa. ¿Se acuerdan que antes había una recomendación que decía a los seis meses hay que volver a repetir la pulsión lumbar? Eso ya salió de los controles. Entonces, no suma saber quién era positivo y quién no. Si lo vamos a tratar diez días por vía endovenosa, ya está. Entonces, ese extremo puede no hacer la pulsión lumbar. Si el hijo de madre, adecuadamente tratada y seguida, pareja, tratada, recién nacido, asintomático, solamente le vamos a hacer una prueba no treponémica al nacimiento para ver cuál es el punto de partida para los controles posteriores. Entonces, ¿cuánto hay que seguir ese chico hasta que las pruebas se negativicen? Si la primera prueba es negativa, tiene que tener otra al mes para ver que no se infectó alrededor del momento del parto. Otra prueba al mes. Si al mes es negativo, ya no hay que seguirlo más. Y hay un doctor que dijo de pedir una prueba treponémica después del año de vida. Eso, digamos, se está recomendado en pacientes expuestos para definir si realmente tuvo una sífilis congénita o no. El fin del seguimiento tendría que ser con una prueba treponémica después de los 15 meses. Eso es el tratamiento o la evaluación completa. Después tenemos un grupo de pacientes, esos que están en la columna del medio, que es madre inadecuadamente tratada o seguida, que clínicamente está sintomático, que le hacemos el hemograma, no tiene anemia hemolítica, el hepatograma no tiene aumento de las enzimas hepáticas, el sedimento de orina no tiene un síndrome nefrótico, una placa de huesos largos no tiene una epifisitis, metafisitis, por sífilis. Todo es normal. Si ese chico, además, tiene una VDRL en sangre negativa, podemos no hacer la punción lumbar. VDRL en sangre negativa o prueba no treponémica negativa, porque son remotas las posibilidades, teniendo una prueba no treponémica negativa, que tenga una neurosífilis, porque el treponema primero pasa por la sangre para ir al sistema nervioso. Entonces, podríamos ahí no hacerla. Pero si tiene una prueba no treponémica positiva, por ahí el mismo título que la madre, cuatro y cuatro, ¿sí? Por ahí el mismo, no es que la tiene más alta. No podemos excluirlo. Y ese chico sí hay que hacer punción lumbar. Aunque clínicamente luzca bien, y aunque el resto de las pruebas sean normales. En ese necesitamos incluir neurosífilis. Y esa le decía yo que la diferencia que tiene por ahí las recomendaciones en Estados Unidos, del CDC, las recomendaciones internacionales, con las recomendaciones nacionales, y con las guías que publicamos de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Por ahí ese punto es cierto que va a ser un mínimo porcentaje de pacientes. Pero si uno le junta, le define a esto, que ese paciente no va a ser tan fácil de seguir después, entonces puede ser que una venza tínica no sea suficiente como tratamiento. Si tiene una neurosífilis. Hay una publicación en un New England de un doctor que se llama Michellow, que también la hizo el doctor Pablo Sánchez, y que dice, yo después si quieren les paso la cita, es vieja, es como, no sé, yo calculo alrededor del 2000. Michellow es, y él evalúa qué posibilidades tiene de tener una neurosífilis, un chico que clínicamente está asintomático, y dentro de la evaluación que hace, está clínicamente asintomático, tiene la VDRL que no es mayor que de la madre, y tiene un líquido cefalorraquídeo que tiene células normales, proteínas normales, y VDRL negativa en el líquido, ¿sí? Entonces, y ahí salen un poco estos consensos, y estas recomendaciones. Gracias, Lili. Acá alguien pregunta, un caso clínico, a ver acá, esperate. Acá, dice, un bebé con VDRL undils, prueba temporonémica positiva, madre sin controles con VDRL negativa, no refiere a haber hecho ningún tratamiento en los últimos meses, y si lo asumiríamos como una sífilis congénita, y la trataríamos. VDRL undils, prueba temporonémica positiva. ¿Por qué le pidieron prueba temporonémica al niño? Al nacer. ¿Sí? O sea, eso, como tiene pasaje trasplacentario, no es una prueba que sirva. Si la madre tuvo alguna vez sífilis, la prueba no treponémica le va a dar, la prueba treponémica le va a dar positiva. Por eso, las pruebas treponémicas no se piden antes de los 15 meses de vida. Es como pedir un HIV ELISA a un recién nacido y decir que porque le da positivo, es HIV positivo. ¿Sí? Nosotros los pedimos recién el ELISA después de los 18 meses. Acá las pruebas treponémicas son las que se piden después del año de vida. Ahora, saquemos la prueba treponémica del medio. ¿La madre tiene una prueba no treponémica negativa, Mariana? ¿La madre de este chico? No, positiva. ¿La madre tiene una prueba no treponémica positiva? ¿Qué valor? Un DILS, dice acá. ¿Y el bebé? Un DILS. Bueno, ¿y en el resto del embarazo qué tenía? Nada, todo negativo. Bueno, puede ser un falso positivo. Hay que indagar si alguna vez tuvo sífilis y si esa prueba treponémica le da positiva por sífilis pasada. Pero una vez que nació este niño y que está bien, yo le repetiría al mes a la madre una prueba otra vez, una prueba no treponémica y ver si era un falso positivo o está en aumento. Si no es posible el seguimiento al recién nacido, le pueden hacer una dosis de penicilina bensatínica y a la madre un tratamiento y a su pareja un tratamiento para sífilis. Pero puede ser en ese valor un falso positivo. Muchas gracias, muy clara. No sé si, Ethel, si vos ves alguna pregunta más que haya quedado. No, no, no. Sí han quedado varias preguntas, pero creo que superan también los agradecimientos y las felicitaciones para todo el equipo. La verdad que...